Justo en la parte más inferior del derrame se ve como de nuevo la lava vuelve a avanzar por esa pequeña zona de replano y pensamos que la alimentación de un tubo volcánico rebosa toda esa parte y vuelve a caer por uno de los canales del lóbulo de derrame que había utilizado anteriormente. Cada vez avanza más y se produce una expansión hacia los laterales de ese canal. Vienen pequeños pulsos que se vuelven a refundir y dejan como una especie de bolas de acreción que finalmente acaban fundiendo. Y vuelven a descender a las partes más bajas de esta zona de Tacande. Es de derrame en cada ruptura dependiente de esta ladera del comienzo. Zona de Tacande. Emisión de lava a una velocidad de varios metros por segundo, separado por unos libis de 20-30 metros de espesor y altura de 5 a 6 metros. Carretera de Tacande y justo la reactivación de las coladas hoy día 14 nos muestra los efectos directos del aumento del caudal del flujo de lava. Bloques erráticos de 5 a 6 metros. Velocidad superior a los 3 metros por segundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!